¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas personas se molestan cuando se les llama con un pronombre con el cual ellos no se identifican Incluso se ha pedido que la Real Academia Española acepte uno neutro para que nadie pueda salir ofendido o discriminado Sí, ya sé güey, son mamadas Pero que creen que hasta el momento no se ha logrado hacer algo parecido Si esto llegara a suceder, créanme que no va a ser algo que sea de la noche a la mañana Sino que sería todo un proceso gradual el cual llevaría muchos años en ser legitimada Y sea utilizada por todas las personas Justamente eso sucedió con el sistema Braille Algo que muchas personas pasan por alto Pero otra sección de la población le es muy importante ya que con eso se pueden comunicar, escribir y leer Pero para que vean que sí mucha gente desconoce de este tema A ver, díganme, ¿qué se festeja el 4 de Enero? ¡No mames! ¿Cómo que la prellegada de los reyes, güey? ¡No! Sino que el 4 de Enero se conmemora el Día Mundial del Braille ¡Que no es brasier, pendejo! Este primo mío, no lo vuelvo a invitar Pero bueno, si están listos para conocer la historia del Braille Quédate y comenzamos Como lo dije anteriormente, el sistema Braille es un sistema de lectura y escritura táctica Pensada para personas ciegas Este sistema lleva por nombre Braille Gracias al nombre de la persona quien lo creó Es decir, Luis Braille Luis Braille fue un pueblerino francés Que vivía en un pueblo del cual no voy a decir el nombre porque no me sé Porque está en francés Una zarzamora madura murmura a la pared Y mi amigo, mi amigo, mi amigo Este niño Luis, él vivía con sus papás Su papá hacía herramientas Un día en el taller de su papá, Luis se clava un punzón en el ojo La infección es severa que termina perdiendo los dos ojos Y a los cinco años, el joven Luis queda ciego Años más tarde, Luis estudia en una escuela especial para ciegos en París Y ahí les enseñaban a leer y a escribir con un método de enseñanza Que era con las letras en relieve Es decir, que ellos tenían que palpar la letra completa Y saber de qué se trataba, de qué letra se trataba Pero este sistema era muy complejo Porque se tardaban mucho en aprenderse el sistema Una vez que Luis creció Él conoció en la misma escuela a un general Este general tenía una táctica para poder escribir en la oscuridad En la guerra, para que los soldados puedan escribir en la guerra Con un sistema de alfabetización muy parecido al que conocemos con el Braille Sin embargo, este constaba de dos filas y seis columnas Es decir, que tenías que palpar todo para saber qué estaba escrito Pasaron los años y Luis, con este método de enseñanza Fue creando el suyo propio Se acordó que de niño tenía un dado de seis piezas Y con el dedo podía sostener los seis puntos del dado Y sabía de qué se estaba tratando Con esa base, Luis creó su propio alfabeto con relieve Pero en lugar de seis filas y dos columnas Hizo dos columnas y tres filas Una vez creado este sistema Luis fue creando sus letras Creó las letras, signos de puntuación Creó también algunos acentos para las letras, las diéresis y demás Pasó el tiempo y a los 16 años Luis ya había concluido este sistema de escritura y lectura Y también se ayudó de su papá Para poder crear la herramienta que ahora conocemos Que consta de la tablilla Y el papel El tipo de papel no es un papel tradicional Es un papel más grueso Para que puedan hacer los relieves Al igual que necesitan un punzón Ese punzón les va a servir como si fuera una pluma Y con esto hacer los relieves En la escuela de Luis prohibieron el sistema Que él había creado Porque le daban prioridad a los que ellos tenían Los conservadores Pero qué pasa Siempre que nos prohíben algo ¿Qué es lo que pasa? ¡Claro! ¡Exacto! Todas las personas hicieron lo contrario Es decir Que aprendían el sistema de Luis Únicamente porque sabían Que estaba prohibido Y al ver Las personas Que las personas ciegas Se podían comunicar A través De lo que Luis había creado Fue que decidieron integrar El sistema de aprendizaje de Luis Y poderla impartir Pasando los años Muchos años después El sistema Braille Que lleva el apellido de Luis Se convirtió en la forma universal Para que se comuniquen Todos los ciegos Se había convertido En el idioma universal De los ciegos Por así decirlo Porque es la forma de escritura Y lectura A nivel mundial Y dependiendo del país Le fueron agregando Algunos símbolos O algunas letras Luis no pudo ver en vida Lo que su obra había creado Había ayudado A todos los ciegos del mundo Para poder leer Y poder escribir Y es por eso Que desde el año 2019 El 4 de enero Es conmemorado El día mundial del Braille Ya que fue la fecha De nacimiento De nuestro querido Luis El inventor De este hermoso Sistema de aprendizaje Creado específicamente Para personas invidentes Sin embargo También las personas Que podemos ver Podemos incluso Aprenderlo Y esto nos habla De una verdadera inclusión Pues mis amigos Este video fue muy cortito Vamos a estar haciendo Un video a la semana A partir de este De este año Y vamos a A seguir así Déjenme saber Si les gusta el video Déjenme saber Si no les gusta el video Déjenme un comentario Aquí abajito Yo lo voy a estar leyendo Cuídense mucho amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.